¡Ay, papá, se mueve tu gloria esta noche! Quiero que me aplaudan para que los hay que esta noche cambie a la fuerza, que el ejercicio es de toda la joya. Ya viene el carro de Jurego, el día ya va a subir, prepárate, Eliseo, que hay un marco que recibir. Ya viene el carro de Jurego, el día ya va a subir, prepárate, Eliseo, que hay un marco que recibir. Recibir, recibir, recibe el mar, recibe, recibe el mar, Recibir, recibir, recibe el manto, recibir, recibe el mar, después de que recibió ese manto de Abiga y Eliseo, atero, juez a solucionar. Después de que recibió ese manto de poder, Abiga y Eliseo, atero, juez a solucionar. Función para ser milagros, función para liberar, función para ser milagros, función para liberar, para liberar y para servir, para vivir, y y y y y y y Ahora que tienes mando hay gigantes que derrotar Porque también David había poder de Dios El mano agarró una onda y comienza a tirar la herida El mano agarró una onda y comienza a tirar la herida El mano salva la piedra y que mi grande ya va a caer Y que va a caer y que va a caer ya ya a a no 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 Sanabacata sojada Hayos cocotó, sacad bien soja, y hayo bien cocotó rota, si esto es un frío que me está quemando, el poder de Dios está aquí, el frío que me está quemando, si esto es un frío que me está quemando, eso es un frío que me está quemando, el poder de Dios está quemando, y para las nuevas las nuevas las 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 y 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